¡Bravo! Las personas que ya han venido un par de veces saben que no tienen ninguna utilidad venir a instalarse a las 4 de la mañana a hacer una fila, porque cuando se abre a las 8 de la mañana se reparte número para todo el mundo. ¿No hay número limitado? No, para nada. No, eso es un mito. Nunca ha pasado en extranjería. Eso pasa solo en las municipalidades que tienen que llegar a las 7 de la mañana y sacar los 10 números. Hay límites. No, hay límites por la hora de internet. No, yo conozco muchos casos, a veces, mira. Lo que sea, te lo puedo dar con toda seguridad. En el departamento de extranjería no se va ningún funcionario hasta que nos atienden todas las personas que llegaron ese día. Claro, fui testigo yo. Muchas veces fui a la extranjería, porque yo tengo unos compatriotas que tienen problemas, que tienen que pagar una multa, por ejemplo. Van a la extranjería y le dicen que van a atender a 40 personas. Y él, había 41 personas en la fila. A ver, pero para, ¿estamos hablando en Santiago? En Santiago, en Verasco. No, es que eso es imposible. Claro, yo fui. ¿Te puedo asegurar? ¿Y eso te lo dijo el guardia, Binde? Claro, el guardia. Es que de repente por ahí hay errores de... Pero los guardias se toman la atribución hasta en las farmacias. Y él dijo, no, 40 números y ya pasaron los 4 de la mañana. Pero si Rodrigo dice que no, entonces, porque la gente confía. A lo mejor él no está al tanto de eso, pero yo sí fui testigo, muchas veces. No, no, lo que te puedo asegurar es que eso o es un malentendido o otra cosa, pero lo que te puedo decir, en el departamento de extranjería... Lo que yo hago todos los días antes de que se cierre es ver si hay gente. Y llamo personalmente a los encargados de atención de cada una de las sucursales para que todas las personas que están atiendan. Entonces, lo que me estás describiendo es algo que es imposible. Puedo preguntar, puedo entender, puedo entender que quizás venían a algún trámite, quizás no se explicaron bien. Pagaron una multa. Puede haber un malentendido, pagó una multa, volvió después de las 2 de la tarde. Pero no hay número limitado. No, para nada. No hay número limitado. Lo voy a decir bien simple. Sí, sí, para que la gente se está sentiendo. No se entiende en extranjería para ahorrar el problema. Si a alguien le dicen que tiene número limitado o que van a atender un número X, que me escriba, por ahí me imagino que van a poner el Twitter o el correo electrónico, e inmediatamente se toman medidas. No existe, eso no es aceptable. Y no se puede. Oigan, antes de terminar... También le voy a decir otra cosita donde le digo, porque yo veo, día a día voy a la extranjería, con haitianos que no hablan español, tengo que acompañarlo X, y hay un tema que me preocupa. Por ejemplo, la otra vez fui a la extranjería, un ejemplo, módulo 1, le dicen, tú necesitas tanto, 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 para hacer tal trámite. Ya bueno, el hombre va, hace todo lo que le piden, y vuelve, al módulo 2 le toca, y le dice otra cosa. ¿Y eso no tendría que ser? Sí y no. Hay veces en las cuales lo que uno explica es distinto a lo que explica la otra, los documentos de esos son distintos, y ahí sí puede haber un margen de error humano. Lo que nosotros tratamos de hacer es homologar al máximo el tema, pero si uno homologa demasiado, quita posibilidades de atender situaciones especiales. Uno tiene que tener siempre el nivel de tolerancia, porque lo importante es que a cada extranjero que llega, se le dé una solución. Entonces, si nosotros somos muy rígidos con respecto a que me traen este documento, o este otro, o este otro, ese funcionario se encuadra y no acepta nada que no esté ahí. Y por lo tanto le quito posibilidades a un funcionario extranjero. Pero lo importante es que cualquiera de esos dos le dé una alternativa para solicitar la visa, y eso no significa un rechazo. En estos dos casos, ¿esas personas, por causa de esa información, tuvieron rechazo de visa? No, porque no lo atendieron. Porque lo mandaron a buscar copia de tal documento, y vuelve con esos documentos, y justo es que le toca al otro módulo, y al otro módulo le dicen no. Es que es difícil opinar sobre casos concretos, revisémoslo, pero es difícil opinar sobre casos concretos. Vamos a ir hablando otro programa, como consejo de ese tipo de cosas, para que la gente se vaya informando, que en el fondo... Es verdad, Rodrigo Sandoval. Si quieren bajar el rating, ningún problema, vengo a las veces que quiero. No, pero claro que a nosotros no nos interesa hablar de estos temas, porque es parte de la actualidad, claro. El tema del rating, el tema de hablar cosas interesantes... La más feliz de hacer mi señora es que estoy fuera de la casa esta hora. Está muy bien, querido Rodrigo Sandoval, jefe del Departamento de Extranjería e Inmigración de Chile. Muchísimas gracias por tu compañía el día de hoy. Lindner también, muchísimas gracias por acompañarnos, aunque te hayan dicho, Walter, durante todo el programa. Wittner. No hay problema, yo me arreglo con él. Y Diego, muchísimas gracias también por venir. Yo me arreglo con él, ¿qué es lo que se te ha decidido? Listo, estos dos malas compañías, no sé quién se va a arreglar con quién, pero nosotros estamos listos. Los esperamos mañana, por supuesto, viernes, viernes de baile, viernes culturales que tenemos nosotros, así que los invitamos mañana, por supuesto, a malas compañías. Hasta, chao, buenas noches. Chao, tío. Chao, chao. Chao, 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 chao. Compañías fue presentado por... Volvió Big King a Burger King. Somnus by Rosen en somnusrosen.com. Mr. Big Energy Drink. Tanta energía no cabe en una lata. 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 Tanta energía no cabe en una lata.